De niño, de niño mi madre me asustaba. No te comes la sopa, te voy a llevar al cementerio a quedarnos con los muertos. Entonces yo señora quedé traumatizado, yo los detesto. ¿Y si lo enterrarán vivo? No, si no, no hable de eso. ¿Cómo se le ocurre decir, ni Dios lo quiera, la iglesia no lo permita? ¿Eso ha pasado? Es terrible, no es terrible, no, yo no puedo, yo no me iba a decir, de eso lo pensaba. Ya me empezaron a ahogar y una cosacita. ¿Usted tiene su encanto porque su señora como que ha peleado con otras señoras por usted? Ay, es que yo no sé qué tengo, pero las vuelvo locas, las vuelvo locas. Yo tengo un encanto, alguna cosa que mi Dios me dio en algún lado, no sé dónde, pero yo las vuelvo locas. Uy, yo tengo una taberna que hay aquí en la ciudad. ¿Dónde vamos a compartir, ya de partir con todo el mundo, allí con los amigos? Y entonces ahí está Margot. Margot, uy Margot tiene unos atributos señora, eso es... Margot es bella, Margot es hermosa, Margot es mi remanso, es mi descanso. Pero es que Elena, Elena no me entiende, que yo soy un tipo que causo... La que no entiendo soy yo, si usted quiere tanto a Elena, ¿qué hace pendiente de Margot? No, pero yo sí señora, como dicen aquí en estas partes del mundo, soy un perro que ladra y no muere, señora. Yo no soy, yo no soy, soy inofensivo señora. ¿Respetuosamente? Sí señora. ¿Los dientes no les molestan para besar? No señora, yo creo que ahí donde está el encanto, una cierta mordita, yo las vuelvo locas con eso, yo le doy su mordita. Venga, ahorita le doy un besito, una mordita en el labio de abajo y eso, en este labio. Y es impresionante cómo se ponen. Sí señora. ¿Nunca le han dicho de arreglarle? Sí señora, aquí hay un señor que vive detrás de mí que se llama Marlon Becerra. Y ese señor, no, pero yo no le voy a dar gusto porque yo no le voy a hacer famosa a costillas ni a no señora. No te conviertas en nuestro ex preferido. Mi madre, cuando tenía 12 años, me peinaba así. Y ahora quieren que después de los 25 que tengo, esta señorita veo reflejado a mi madre. La detesto, solo porque ella es crespa. ¡No! Durante nuestra visita a Harry Gater estuvo haciendo de las suyas todo el tiempo. Maldades y monerías, con el propósito de hacer reír al erenco y también de liberarlos del estrés. ¿Y qué piensan los actores y las actrices sobre Harry Gater? Harry Gater es muy gay. Y me encanta, ¿no? Con todo respeto. No, no es cierto. Harry Gater es un amor. Y sí, la verdad, es el punto clave para que yo me divierta bien. Me divierto mucho a sus costillas. Es la verdad. Él es muy divertido. Es un muy buen compañero. Es muy buen compañero. Es muy divertido. Y nos hace reír todo el día. Pero también la pasamos muy bien. Es un grupo de trabajo muy, muy bonito. Entre todos nos divertimos haciendo las escenas. Yo creo que cuando tú te diviertes haciendo tu trabajo, eso se transmite y el público lo puede ver. Harry Gater casi podría decirse que es la anécdota graciosa de la novela. ¡Te estaba poniendo pestañas! En dos patas. Para todo Puerto Rico. Para toda la comunidad gay. La relación de Arturo. Harry dice que no quiere... Que no quiere que salgamos del clóset, sino que todos entren al clóset. ¡Arriba Puerto Rico! Creo que ya no tengo que responder a tu pregunta después de la aparición de Harry. ¿Quién es más vivo? ¿Mario Cimarro o tú? Si quieres no tienes que contestar. Mis ojos hablan. Interprétenlo ustedes. ¿Quién es más vivo? Harry Gater o tú. ¿Vivo? No, no sé nada de eso. No, 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 no. ¿Quién es más vivo? Harry Gater o tú. Yo soy profesional y si alguien me ha dicho que soy vivo, estará equivocado. Estará viendo donde no tiene que ver. Porque soy muy responsable con el proyecto, con los personajes, con la historia. Y si alguna vez vas a ver a Mario Cimarro más serio de lo común o exigiendo algo, estoy exigiendo algo para el proyecto, para la novela. ¿En serio eres? Sí, bueno, pero tú me estás acusando de vivo, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo cómo soy yo. Yo soy un profesional que voy a defender el proyecto y los personajes 100%. Yo acusé de vivo a Harry Gater y me dijo que sí. ¿Te dijo que sí? Sí, a mí sí me dicen vivo, le digo sí, también, porque uno es muchas cosas. Bueno, yo prefiero ser actor, prefiero que me digan, eres un buen actor, hiciste un buen trabajo. Todos los demás calificativos, gracias, gracias, pero yo creo que lo más importante es... Ay, si te molesta cuando te dicen qué guapo eres. Me dicen, no le digas qué guapo estás, que le molesta. Pero claro que no, un cumplido siempre es bien recibido y se viene una mujer mucho mejor. Bueno, espero que hayas disfrutado este programa especial y que hayas descubierto muchos de los secretos que guarda la traición. Para mí fue un verdadero placer viajar hasta Colombia y realizarlo. Y espero que te haya encantado. Gracias por habernos acompañado y quédate en Telemundo, el canal de las telenovelas. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches y hasta pronto.